Recuerden, esto está iniciando, vienen los grandes amigos del Supersop, vamos Vázquez, Banda La Frenora, Aires El Pacífico y Banda El Relicario directamente desde Guajopan de León, Oaxaca de Juárez, señores, para todos los grandes amigos, a toda la gente bonita, mis grandes amigos, allá, que gran amigo de Impulsa Espectaculos, siempre los mejores eventos, ¿verdad? Por supuesto, ahí también los grandes amigos de Televisión de Santares, ahí está un saludo especial para todos los grandes amigos, háganos con más cerdas, más música, señores, esto está comenzando y se va a poner hasta su máximo nivel, señores, señoras, amas compadre, con otro, otro segundo semas, ¿verdad compadre? ¡Voy! ¡Ripo! ¡Señores y señores, el grupo de los grandes amigos, super colegas en el suelo! ¡Para todos los grandes amigos, a la gente! ¡Para todos los grandes amigos, a la gente! ¡Para todos los grandes amigos, a la gente! ¡Para todos los grandes amigos! ¡Sí, señores! ¡Señores y señores y señores son starts a el rato..." ¡Sí, señores, 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 señores! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre Hasta el tiempo Mi corazón Está llamando amor Y no te crees Que esto es muy normal Acostumbrada Estás con el amor Y luego ves Yo nunca estuve así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo